El hombre ha conquistado la tierra, los mares y hasta el cielo. Pero la burguesía se ha encargado de convertir a nuestro planeta en una sucia y triste prisión. Una producción de la red internacional La Izquierda Diario. La actualidad de las ideas de León Trotsky. Uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa de 1917 junto a Lenín. El dirigente que en su lucha por la Revolución Socialista se convirtió en uno de los hombres más peligrosos del siglo XX para capitalistas y estalinistas. Frente al capitalismo en crisis y a 80 años de su asesinato, la actualidad de las ideas de León Trotsky. El dirigente de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución. Fran novels de la Revolución industrial de la O propera Revolución. y russland retornar. De esta revolución pero se quedó, era un factor para la búrócratización de la soviética. Las partidas en todos los países, también en la KPD en Alemania, fueron en ellos siempre immer wieder hart bekämpft, verfolgt und schließlich eliminiert. Die Stalinisierung der KPD hatte für die Arbeiterinnenklasse in Deutschland verheerende Folgen. Noch wenige Monate vor der Machtübernahme Hitlers 1933 hatten die Arbeiterinparteien SPD und KPD die Mehrheit der Arbeiterinnen um sich scharen können. Doch die KPD verhinderte eine Einheitsfront mit der SPD, die damals die größte reformistische Arbeiterinpartei der Welt war und in deren Reihen hunderttausende Arbeiterinnen gewillt waren, sich dem Faschismus entgegenzustellen. Doch die Sozialfaschismus-These der KPD entwaffnete das am besten organisierte Proletariat der Welt praktisch vollständig. Nachdem der Stalinismus also die Machtübernahme des Faschismus ermöglicht hatte, ging er so weit, den Antikapitalismus der kommunistischen Parteien vollständig zu eliminieren. Er gründete Volksfronten mit Teilen der Bourgeoisie, in denen es nun die Arbeiterinnenklasse selbst sein sollte, die die bürgerlichen Eigentumsrechte verteidigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg teilte sich der Stalinismus mit dem Imperialismus in der Konferenz von Yalta die Welt auf und verriet die Avantgarde in Ländern wie Griechenland, Italien und anderen. Stattdessen breitete er einen Sozialismus von oben aus und gründete bürokratisch deformierte Arbeiterinnenstaaten im Ostblock und auch hier in Deutschland mit der DDR. Mit diesen sollte die friedliche Koexistenz mit dem Kapitalismus besiegelt werden. Der bürokratisch deformierte Arbeiterinnenstaat DDR wurde nicht auf der Grundlage eines ausgedehnten demokratischen Rätesystems gegründet, sondern als Diktatur einer Partei, die über eine bürokratische Planwirtschaft herrschte. Nichtsdestotrotz ging mit der Gründung der DDR eine Reihe von sozialen Errungenschaften einher, beginnend natürlich mit der Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmittel und somit der Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise. Gegen die bürokratische Politik der Stalinistinnen gab es immer wieder Aufstände der Arbeiterinnen. So zum Beispiel am 17. Juni 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn oder 1968 in Prag. Der Stalinismus reagierte auf diese Aufstände von unten, auf diese Bewegungen von unten mit Panzern und mit Mauern. Was fehlte, war eine organisierte linke Opposition in Form einer revolutionären Partei, die in der Klasse verankert und mit der Strategie ausgestattet gewesen wäre, die Trotzki für den bürokratisierten russischen Arbeiterinnenstaat vorgeschlagen hatte, nämlich die politische Revolution. Das heißt, eine Strategie, um die bürokratische Kaste von der Macht zu entfernen und gleichzeitig die gesellschaftlichen Grundlagen des Staates, in dem die Bourgeoisie enteignet worden war, zu verteidigen und zu vertiefen. Die Voraussage, die Trotzki getroffen hatte, war, dass entweder eine politische Revolution stattfinden müsste oder eben früher oder später die kapitalistische Restauration erfolgen würde. Und bis heute sind 30 Jahre bürgerliche Restauration in Deutschland auch daran sichtbar, dass es eine Spaltung gibt zwischen Ost- und Westdeutschland, zwischen der ehemaligen DDR und der BRD. Mit Lohngefälle, mit schlechteren Lebensbedingungen und gleichzeitig mit dem Aufstieg heute von neuen rechten Kräften und der Stärkung faschistischer Strukturen als Ausdruck davon, dass die Moral und die Struktur der DDR zerschlagen worden war. Die Wiedervereinigung war eine historische Chance für den deutschen Imperialismus, seine Hegemonie über Europa auszudehnen. Die ostdeutsche Bürokratie wurde entmachtet, nachdem sie die Zerstörung und Deindustrialisierung der DDR selbst mitverwaltet hatte. Die zweite Reihe der ehemaligen DDR-Bürokratinnen ist heute Teil der Linkspartei und setzt mit ihr Privatisierung, Präkarisierung und die Abschiebung von Migrantinnen mit durch. Im Kapitalismus haben sich also die Stalinistinnen in ganz gewöhnliche Reformistinnen verwandelt. Die Erfahrung des Stalinismus an der Macht und der stalinisierten kommunistischen Parteien sorgte dafür, dass im Bewusstsein der Massen eine Gleichsetzung des Stalinismus mit dem Marxismus und dem Sozialismus insgesamt stattfand. Leo Trotzki hatte das wie kein Zweiter verstanden und kämpfte gegen diese Verzerrung, gegen die stalinistische Degeneration und gegen die Geschichtsfälschung, die nur durch die Entwaffnung des revolutionären Proletariats und die Entmachtung ihrer Räte durch die stalinistische Bürokratie überhaupt möglich geworden war. Trotzki schlussfolgerte, natürlich ist der Stalinismus aus dem Bolschewismus erwachsen, aber nicht logisch erwachsen, sondern dialektisch. Das heißt nicht als revolutionäre Bejahung, sondern als termidorianische Verneinung. Für Trotzki war der Stalinismus also eine revisionistische Antwort auf den Marxismus der Bolschewiki. Er war, wie er sagte, die Reaktion auf dem gesellschaftlichen Fundament der Revolution. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Mauerfall ist die Perspektive des bürokratischen Sozialismus gescheitert. Die kapitalistische Krise heute eröffnet die Möglichkeit für den Wiederaufbau einer wirklichen revolutionären Strategie. Gerade auch in der Jugend in Deutschland, die dem Kapitalismus keinen Dank schuldet und sich mit den Aufständen in anderen Ländern solidarisiert. Neue Solicitaten! Neue Solicitaten! Neue Solicitaten! Unser Sozialismus ist kein Sozialismus nationaler Inseln, kein Sozialismus bürokratischer Privilegien und polizeilicher Diktatur, kein Sozialismus verknöcherter patriarchaler Moral, sondern ein Sozialismus der breitestmöglichen proletarischen Rätesdemokratie und der revolutionären Überwindung aller Formen von Ausbeutung und Unterdrückung. Unser Prostik Unser Verbez prawdae und ordentliche Zeitung aus dem Ausbeutung. Unser Verbez he道 aus dem Ausbeutung. Unser Verbez hat es ein nur Achtung. ein grandes threatenedes Verbez he道, es ist ein consensus von Auschwitz, von Auschwitz, von Auschwitz, von Auschwitz und Achtung. su invito del re nel 1922 a seguito della sconfitta del moto rivoluzionario del Biagno Rossi cuando centinaia de migliaia de operai ocuparon las fábricas del nord Italia a seguito de aquel moto se fu una repressione feroce y la messa al bando del movimiento operario italiano por muchos años Trotsky, en el cartel con los compañeros italianos encarnava al pari di Lenin l'ossessione per una politica ambiziosa di partito e non per una politica chiusa e settaria era fondamentale anche per i compagni italiani fare propria la politica del fronte unico per conquistare nuovi strati di lavoratori con lotte comuni e non con la sola propaganda astratta Dunque era importante che il programma di un partito comunista sapesse rivendicare punti precisi transitori che non si limitassero alla rivendicazione della dittatura del proletariato Così Trotsky criticava il documento approvato al congresso del partito comunista d'italia del 1922 noto come tesi di Roma Un programma dovrebbe indicare non solo le tendenze dello sviluppo e le forme della realizzazione dei nostri scopi finali Esso dovrebbe invece stabilire gli scopi transitori per i quali noi adesso chiamiamo le masse alla lotta nella quale purtroppo non si tratta ancora della conquista della maggioranza della classe lavoratrice Diversi anni dopo nel 1930 il piccolo iniziale gruppo di fondatori e dirigenti del partito comunista d'italia aderì all'opposizione di sinistra internazionale L'ala bolshevica che lottava contro la degenerazione dell'internazionale comunista Una grande occasione per applicare la politica rivoluzionaria nella tensione tra fascismo, questioni democratiche e rivoluzione socialista Il partito comunista italiano con la sola eccezione di Gramsci, ricorda Trotsky aveva ritenuto impossibile l'ascesa al potere politico del fascismo a partire da un'analisi superficiale di quel fenomeno politico Al contrario, era compito dei rivoluzionari capire quali obiettivi e rivendicazioni nel quadro della caduta del regime fascista avrebbero permesso di trasformare la lotta e l'insurrezione antifascista in una rivoluzione sociale e non limitarsi alla proclamazione della democrazia in una repubblica borghese Cioè proprio quello che fece il piccidito gli atti Così Trotsky affrontava la questione Noi comunisti respingiamo a priori ogni obiettivo democratico ogni parola d'ordine di transizione, di preparazione fermandoci rigorosamente alla sola dittatura proletaria sarebbe dar prova di un vano settarismo dottrinale Non crediamo neanche per un istante che un semplice salto rivoluzionario sia sufficiente a saldare ciò che separa il regime dalla dittatura proletaria Non neghiamo affatto la fase di transizione con le sue esigenze transitorie vivi comprese le esigenze della democrazia Ma è precisamente con l'aiuto di queste parole d'ordine di transizione dalle quali scaturisce assieme la via della dittatura proletaria che l'avanguardia comunista dovrà conquistare la classe operaia tutta intera e che quest'ultima dovrà unificare attorno a sé le classi sfruttate della nazione Non si può imporre la dittatura del proletariato alle masse popolari Non si può realizzarla che conducendo la battaglia la battaglia a fondo per tutte le rivendicazioni le esigenze e i bisogni transitori delle masse Oggi in Italia non siamo sotto un regime di dittatura fascista ma nel nostro paese, così come a livello internazionale un programma transitorio che includa e rilanci le parole d'ordine democratiche senza lasciarle separate dalle altre è pienamente valido e lo è ancora di più perché non rivendichiamo un socialismo burocratico calato dall'alto ma un socialismo basato sull'auto-organizzazione delle masse sulla democrazia dei lavoratori e della popolazione riuniti in consigli Prossi a l'exil per la burocratia staliniana Trotsky è trovato rifugiato in Francia durante una parte della prima mezza delle anni 30 Il contexte era quello di la grande dépression e di tutti i fenomeni politici che ha rilanciato La chiamata di masse, la radicalizzazione delle franze importanti del movimento obiettivo, la disespoire nelle ronde della petite bourgeoisie, la monta dei gruppi fascisti In una tale situazione, il noyau trotskiste, qui era certamente composato da dei militanti di una grande valore era néanmoins troppo faile per poter aspirare a giocare un rol determinante nella situazione Persicutei per gli staliniani, che sono stati dei due grandi organizzazioni di massi di massi l'accumulazione dei trotskisti è stata fatta in un relativo iso vis-à-vis del movimento di massi e l'accelerazione dei eventi non lasciano le tempo di poter attraper questo ritardo senza recorre a delle tactiche audacieuse Il ne suffit pas pour un révolutionnaire d'avoir des idées justes C'est la tâche du parti révolutionnaire que d'opérer la jonction entre ces idées justes et le mouvement ouvrier de masse C'est la seule façon dont une idée puisse devenir force agissante C'est avec cette phrase que Trotsky ouvrait un des textes les plus emblématiques de cette époque Trouver une voie vers les masses ouvrières fusionner avec elles de façon à donner lieu a des organisations révolutionnaires capables de peser sur les événements et de ne pas rester sur la touche pour reprendre une de ces expressions était une obsession chez Trotsky pendant ces années-là car il était persuadé contre toute vision spontanéiste que les révolutionnaires avaient un rôle déterminant à jouer à la fois dans le passage d'une situation qui devenait de plus en plus pré-révolutionnaire à la révolution que dans la victoire de la révolution elle-même Il va donc, pendant cette période, proposer aux militants révolutionnaires en France toute une série de tactiques à la fois audacieuses et variées pour chercher à incarner au mieux la nécessité stratégique d'un parti révolutionnaire De la politique de front unique entre les grandes organisations du mouvement ouvrier pour combattre côte à côte la montée du fascisme et éviter de reproduire en France la catastrophe qui venait d'avoir lieu en Allemagne à l'entrée des militants trotskistes dans la section française de la social-démocratie pour chercher à confluer avec ces militants ouvriers qui étaient en train de se radicaliser et éviter de se faire marginaliser une fois que le front unique était devenu une réalité La situation aujourd'hui est certes très différente de la situation des années 30 Il n'y a aujourd'hui, par exemple, aucune organisation de masse de l'ampleur de celle qui existait à l'époque Néanmoins, face aux secousses que la crise actuelle ne manquera pas de produire L'obsession de Trotsky à faire fusionner le marxisme révolutionnaire avec le mouvement ouvrier de masse et à ne pas se résigner à une position marginale reste d'une très grande actualité D'autant plus que dans un pays comme la France le mouvement ouvrier de masse n'a pas attendu la crise actuelle pour montrer des premiers signes d'une récomposition ce qu'on a vu à la fois avec le mouvement des Gilets jaunes et avec la grande grève contre la réforme de retraite qui a eu lieu en décembre dernier Et néanmoins, dans un pays où pourtant l'extrême gauche d'origine trotskiste a eu historiquement un poids très important arrivant même à avoir plus de 10% des voix dans certaines élections celle-ci n'y a pas joué un rôle déterminant et occupe aujourd'hui une place relativement marginale Pour ce qui est du nouveau parti anticapitaliste il est en plus menacé d'une dissolution qui en dépit de tous les défauts que peut avoir ce parti aujourd'hui ne profiterait qu'à la gauche réformiste de Jean-Luc Mélenchon Lutter contre la dissolution du NPA pour faire de lui un outil de la récomposition d'une extrême gauche qui renoue avec l'audace tactique de Trotsky pour construire en France un puissant parti révolutionnaire qui soit composé de militants issus de différentes traditions mais aussi des meilleurs éléments de l'avant-garde ouvrière qui a pu émerger dans les dernières luttes le tout autour d'un programme et d'une stratégie révolutionnaire tel est le meilleur hommage qu'on pourra rendre au grand révolutionnaire russe à 80 ans de son assassinat L' pre tension de l'édition era de 180 grados. De esta manera definió León Trotsky la dinámica de la Revolución Española, iniciada en 1931 con la caída de la monarquía y que llegó a su momento más crítico en mayo de 1937, en esta ciudad, en Barcelona, cuando el gobierno republicano de Cataluña y los estalinistas trataron de arrebatar a los obreros catalanes el control de aquel edificio, la telefónica, que como las principales empresas de la retaguarda republicana había quedado bajo control de los trabajadores desde la derrota del golpe de estado en el verano de 1936. Trotsky siguió con detenimiento los acontecimientos que se sucedían en la península ibérica. Para él, una revolución proletaria triunfante en el Estado español era el mejor dique de contención contra las tendencias a la guerra imperialista que conducirían a la Segunda Guerra Mundial. Y asimismo era un activo para que la clase obrera soviética pudiera emprender una revolución política contra la casta stalinista que había expropiado la revolución de octubre. Como había sido en Rusia, en el Estado español la agenda de tareas democráticas y resueltas era enorme. Millones de campesinos sin tierras y sometidos a unas condiciones de explotación casi feudales. Los privilegios de la iglesia y de las viejas clases nobiliarias seguían siendo enormes. Las colonias luchaban por su independencia y naciones como la catalana tenían negado el derecho de autodeterminación. Resolver estas demandas democráticas implicaba atacar de lleno los intereses de la atrasada burguesía española y por ello la república burguesa estaba destinada a no hacerlo. La revolución española confirmaba la teoría de la revolución permanente, formulada por Trotsky a comienzos del siglo XX para Rusia y que se demostró poderosa para explicar la dinámica de la revolución socialista internacional. La única clase capaz de resolver las tareas democráticas será la clase trabajadora, unida al campesinado pobre, en contraposición con una burguesía cada vez más entrelazada con los intereses reaccionarios y un campesinado incapaz de proponer un régimen alternativo al burgués o el socialista. Todo lo contrario a la política de los reformistas, los anarcosindicalistas y los estalinistas, que por distintas vías habían subordinado a la clase trabajadora detrás de una burguesía republicana progresista que había mantenido la legislación anteobrera de la dictadura, se había negado a aplicar una verdadera reforma agraria y había permitido que la reacción con epicentro en el ejército colonial siguiera fortaleciéndose hasta el golpe de estado fascista de 1936. Una política que tuvo su máxima expresión en la conformación en febrero del 36 del Frente Popular. Una línea impulsada por la internacional comunista estalinizada que sellaba la alianza entre los partidos obreros y los partidos burgueses progresistas para contener y desviar las tendencias revolucionarias de las masas. Los estalinistas y los reformistas, junto a los anarcosindicalistas, que le brindaron un apoyo pasivo, actuaban así como médicos de cabecera del estado burgués, rescatándolo de la amenaza de la revolución proletaria. El antiguo grupo de oposicionistas españoles, dirigidos por el catalán André Unín, integrados en ese momento en el Partido Obrero de Unificación Marxista, formaron partes e integraron en el Frente Popular, lo cual implicó la ruptura con León Trotsky y que se condenaran a no ser la alternativa de dirección que necesitaba el proletariado revolucionario español. La derrota de la revolución española dejó planteadas lecciones valiosísimas para las siguientes revoluciones. En primer lugar, la alianza con una burguesía que se viste de combativa es una estrategia impotente que conduce a la no resolución de las tareas democráticas y sociales pendientes. Y en la guerra contra el fascismo conduce precisamente a la derrota tanto de la guerra como de la revolución. Asimismo, la lucha independiente de la clase trabajadora y el desarrollo de organismos de autoorganización, como habían sido los soviets en Rusia y que en el Estado español no llegaron a desarrollarse, era una tarea fundamental para pensar en una posible victoria. Y también que no hay victoria sin partido revolucionario, una elección que había quedado clara en Rusia por la positiva, con el rol del partido bolchevique y que en el Estado español quedó demostrado también por la negativa, con la derrota del fascismo y 40 años de dictadura. La construcción de este partido no es una tarea que se puede improvisar en mitad de la batalla. Incluso para el heroico proletariado español era una empresa que sobrepasaba sus propias fuerzas. Así lo señaló León Trotsky, poniendo el acento en la responsabilidad de los militantes revolucionarios por no abordar esta tarea preparatoria en los años previos a la guerra civil. Esta tarea sigue siendo a día de hoy el principal desafío para que en el siglo XXI la victoria sea posible. y y y y y y y y y Es bastante cierto que en la esfera de la vida cotidiana el egoísmo de los hombres no tiene límite. Si en realidad queremos transformar la vida, debemos aprender a mirarla a través de los ojos de las mujeres. Si escucháramos esta frase fuera del contexto de esta reflexión que estamos haciendo sobre el pensamiento de Leon Trotsky, nos resultaría muy difícil adivinar quién la pronunció y en qué circunstancias. Desde hace un siglo atrás, Trotsky nos habla con un siglo de adelanto. Sus palabras retornan como un eco en las movilizaciones de mujeres que surcaron el mundo en los últimos 8 de marzo. También en las trabajadoras de la primera línea que sostuvieron la reproducción social de la vida durante esta pandemia y en las que salieron a las calles recientemente, desde Estados Unidos hasta el Líbano. Para Trotsky, los derechos civiles conquistados por las mujeres con la Revolución Rusa de 1917 son algo elemental, aunque incluso eran impensables en las democracias capitalistas más avanzadas de esa época. Derecho a tener un documento de identidad, a votar y a ser votadas, al divorcio, al aborto seguro realizado en los hospitales públicos. Pero para Trotsky es mucho más fundamental que la Revolución Socialista cree las condiciones materiales necesarias para la liquidación del trabajo del hogar. porque considera, como también lo consideraba Lenín, Coleontá y otros bolcheviques, que ese trabajo convierte a las mujeres en esclavas domésticas y en los hechos les impide detentar sus derechos a la educación, a la participación política, al trabajo, al acceso a la cultura, etc. Y, sin embargo, cuando dice que hay que mirar la vida a través de los ojos de las mujeres, está planteando que ni siquiera las más radicales transformaciones materiales resuelven en sí mismas la opresión, que es necesario un deseo íntimo e individual, dice él, de cultura y progreso para embestir conscientemente contra las atoduras del pasado, contra esa subordinación de las mujeres que, de tan milenaria, se ha hecho imperceptible, se naturalizó y se convirtió en hábitos y costumbres. Cuando aún hoy se ridiculiza el marxismo, incluso desde sectores feministas que se reivindican de izquierda o progresistas, diciendo que el marxismo concibe la emancipación de las mujeres exclusivamente como su incorporación al trabajo productivo, viene bien recordar estas palabras de Trotsky. La caricatura de socialismo que construyó el estalinismo se transformó durante las décadas siguientes en la versión oficial del marxismo. La revolución fue traicionada y con ello también caducaron los más avanzados derechos de las mujeres. Pero peor aún, se consolidó el modelo de familia patriarcal mientras la liberación femenina se representó justamente como la participación masiva de las mujeres en la producción. Pero lo más pernicioso que hizo el estalinismo no fue, como dijera la historiadora norteamericana Wendy Goldman, haber destruido esa posibilidad de un nuevo orden social revolucionario. La tragedia fue que se siguiera presentando como el heredero genuino de la visión socialista original y que las generaciones siguientes aprendieran a llamar a esto socialismo, aprendieran a llamar a esto liberación. Los escritos de Trotsky encuentran eco en el presente, donde las mujeres constituimos por primera vez en la historia más del 40% de la clase asalariada a nivel mundial y somos la inmensa mayoría en el sector más precarizado, super explotado y oprimido de esa clase. Al mismo tiempo, seguimos siendo objeto de violencia machista inusitada, de discriminaciones y desigualdades en todos los ámbitos de la vida. Por eso, no solo en la lucha por nuestros derechos particulares, ni tampoco únicamente en la lucha por la sobrevivencia contra los ataques mortíferos del capital contra la vida, sino también en la lucha por un futuro comunista, esperamos que las mujeres ocupemos las primeras filas. Porque lejos de toda victimización que nos condena a la pasividad, estamos convencidas, como escribió Trotsky hace casi 100 años, que quienes luchan más enérgica y constantemente por lo nuevo son quienes más han sufrido a causa de lo viejo. Trotsky decía que los negros conscientes están convocados por el desarrollo histórico a se tornarem a vanguarda de la clase trabajadora. En los Estados Unidos de los años 30, donde la división racial era aún más profunda que en los días de hoy, Trotsky defendía incansavelmente el apoyo incondicional al pueblo negro, a sus demandas contra la opresión y la exploración. Al contrario del estalinismo, eso hacía en la certeza de que los negros estarían en la línea de frente de la revolución socialista. La enorme furia negra, que sacudió el corazón del capitalismo mundial, questionó la policía, atraviesó continentes inteiros, impactando aquí en Brasil, el mayor país negro fuera de África, gobernado hoy por la extrema derecha de Bolsonaro, subordinado a Trump. Esto muestra la actualidad de la estrategia revolucionaria y socialista, que no se limita a absorber las cuestiones racias en determinaciones de clases, pero veía la articulación entre la clase y la clase como una de las más poderosas reservas de la energía libertadora de los oprimidos. En su teoría de la revolución permanente, Trotsky generalizó la gran licción de la revolución russa de 1917 y de revoluciones derrotadas como la chinesa de 1927, que demostraron que solo la clase trabajadora es que puede encabezar la lucha por las cuestiones democráticas. Pero la teoría de la revolución permanente dice más y va a más allá, que es, en el curso de un proceso revolucionario profundo, que no se encerra, pero apenas se inicia con la tomada de poder, que la sociedad puede atraviesar intensas transformaciones en la esfera de los costumbres, de la ciencia y de la cultura, hasta que sean creadas relaciones sociales inteiramente nuevas. Entonces, opresiones como el racismo, generadas y perpetuadas por el capitalismo, podrán ser eliminadas de una vez y para siempre. Y en ese sentido, ella es la clave para la liberación de la energía del pueblo negro, que es represada, contida, sistematicamente oprimida por la burguesía nacional covarde y por el imperialismo. A partir de un gobierno revolucionario de los trabajadores, que sea una trincheira de la revolución mundial, el pueblo negro, en su lucha contra los resquicios de la opresión capitalista, también va a estar en la línea de frente de la construcción de una nueva sociedad. Esto porque la teoría de la revolución permanente también deja claro que la revolución socialista se inicia en el ámbito nacional, pero solo puede culminar cuando el socialismo se establece en escala global, impediendo cualquier retorno a las relaciones capitalistas de producción. Nenhum país va a llegar sozinho al socialismo, de los sectores más oprimidos del proletariado y de los pueblos en general. No a toa fueron los trotistas de la Quarta Internacional los que traduzieron por primera vez el Manifesto del Partido Comunista para el idioma nativo de la África del Sur. Falando a partir do Brasil, un país complejo, de dimensões continentales y de mayoría negra e indígena, nosotros tenemos plena consciencia que todos los pueblos oprimidos, en especial las negras y negros, tienen un mundo a ganar con la apropriación del legado revolucionario de León Trotsky. Cuando teorías, como las del identitarismo liberal, intentan, más una vez, crear barreras artificiais, separando la lucha por la libertad de los negros y la lucha de los trabajadores como clase por su emancipación y de toda la humanidad, vemos que las licciones del marxismo revolucionario y, especialmente de León Trotsky, hacen más diferencia de lo que nunca. La relación entre la lucha negra, que comenzó para nosotros como una lucha por la propia vida, por nuestra identidad y nuestra cultura, y la tarifa histórica de toda nuestra clase, independiente de la color de la piel, es un secreto cerrado a siete chaves por las direcciones reformistas y conciliadoras. Al mismo tiempo, es la primera verdad de la estrategia revolucionaria, en un planeta que hoy es unificado sobre el dominio del sistema capitalista. Esta cuestión resume la enorme contribución de Trotsky para nuestra tarea más actual que nunca, que es enterrar el capitalismo y el racismo en el mundo todo. En esta casa fue asesinado León Trotsky por un agente a las órdenes de Stalin. Atacado el 20 de agosto, falleció al día siguiente en 1940. Junto a su compañera Natalia Cedova, llegaron a México en enero de 1937. Arribaron a un país convulsivo, herencia de la revolución de 1910 y de los efectos de la crisis del 30, un país atravesado por movilizaciones obreras y campesinas. Aquí, Trotsky aplicará de forma creativa a México y los países latinoamericanos la teoría que lo hará históricamente conocido, la de la revolución permanente. Él verá en la cuestión agraria y la lucha por la independencia nacional los motores fundamentales para la revolución en nuestros países, que sólo podrá ser llevada adelante mediante la toma del poder por la clase obrera acaudillando a las masas campesinas. En 1938, el gobierno nacionalista burgués de Lázaro Cárdenas, que había otorgado el asilo a Trotsky, decretó la expropiación de las empresas ferrocarrileras y petroleras. El petróleo era y es una de las principales riquezas naturales de México y se encontraba en manos de las transnacionales imperialistas. Trotsky comprendió que el gobierno de Cárdenas representaba un bonapartismo nuevo, de tipo especial o sui generis, que era característico de los países coloniales y semicoloniales que se debatían entre la opresión imperialista y una clase obrera cada vez más fuerte y más activa. En algunos casos, estos bonapartismos podían inclinarse hacia la izquierda, otorgando concesiones a las masas mientras afianzaban su control sobre las mismas, como el caso de Cárdenas. En otros podían convertirse en una dictadura policial. Trotsky planteó la defensa de las expropiaciones por tratarse de medidas concretas de defensa nacional altamente progresistas. Él llamaba a los trabajadores estadounidenses e ingleses a asumir como propia la lucha de México por su liberación nacional, lo cual constituye hoy un ejemplo a seguir de internacionalismo proletario. Al mismo tiempo, ante quienes se subordinaban al cardenismo, como los estalinistas, Trotsky escribía que sería un error desastroso, un completo engaño, afirmar que el camino al socialismo no pasa por la revolución proletaria, sino por la nacionalización que haga el Estado burgués en algunas ramas de la industria. Desde esta casa, Trotsky afirmó que el gobierno de Cárdenas sería incapaz de llevar hasta el final la lucha antiimperialista y la resolución de la cuestión agraria. Mucho menos podría tomar las medidas anticapitalistas necesarias para romper de manera efectiva con el imperialismo, que ya desde entonces extendía su dominio como una gran sombra sobre la región. El valor de las elaboraciones de Trotsky trasciende el momento en el que las escribió. Son fundamentales para comprender los fenómenos políticos que se desarrollaron en América Latina durante el siglo XX y tienen gran actualidad para los y las revolucionarias de hoy, para sostener, frente al progresismo latinoamericano como López Obrador, Alberto Fernández y otros, una postura que combine un antiimperialismo sin cuartel con una firme defensa de la independencia política de la clase obrera. Para Trotsky, llevar adelante estas tareas implicaba construir el partido que se requiere para la revolución socialista. Sin embargo, esto fue olvidado por muchos que se reivindicaban trotskistas. Por ejemplo, por quienes en Venezuela, frente al chavismo, un fenómeno político que desarrolló rasgos de un bonapartismo sui generis de izquierda, lo apoyaron políticamente e ingresaron al partido de gobierno. 80 años después, mucho ha cambiado en México, en América Latina y en el mundo. La clase obrera se extendió. Una parte de los campesinos ingresó a las filas de los asalariados y surgieron nuevos sectores de oprimidos, potenciales aliados del proletariado. La burguesía es aún más reaccionaria. Todo esto confirma con fuerza la actualidad de la ciudad de Trotsky. Hoy, para resolver las aspiraciones obreras y populares y romper con la opresión imperialista, resuenan potentes sus palabras tras estos muros, cuando decía que se trata de completar la obra de Emiliano Zapata mediante la revolución obrera y socialista. Una verdadera guía para la acción, para los y las revolucionarias del siglo XXI. La burguesía de Sovieta La burguesía de Sovieta va a tomar posesión de las alturas de los sistemas de negocios de los bancos, las industrias clas, y el transporte y comunicación de los sistemas de comunicación. La burguesía de los agricultores, los pequeños negocios, y los negocios un buen tiempo para pensar las cosas y ver cómo funcionará la parte de la industria de la industria In the United States, through the science of publicity and advertising, you have the means for winning the support of your middle class that were beyond the reach of the Soviets of backward Russia, with its vast majority of pauperized and illiterate peasants. This, in addition to your technical equipment and your wealth, is the greatest asset of your coming communist revolution. Your revolution will be smoother in characters than ours. You will not waste your energies and resources in costly social conflicts after the main issues have been decided and you will move ahead so much more rapidly in consequence. You can do this safely for you will not need to fear foreign intervention. Japan, Great Britain and the other capitalistic countries that intervened in Russia couldn't do anything but take American communism lying down. As a matter of fact, the victory of communism in America, the stronghold of capitalism, will cause communism to spread to other countries. Soviet America will not have to imitate our bureaucratic methods. Among us, the lack of bare necessities has caused an intense scramble for an extra loaf of bread, an extra yard of cloth by everyone. In this struggle, our bureaucracy steps forward as a conciliator, as an all-powerful court of arbitration. You, on the other hand, are much wealthier and would have little difficulty in supplying all of your people with all of the necessities of life. For Soviet America will not imitate the monopoly of the press by the heads of Soviet Russia's bureaucracy. While Soviet America would nationalize all printing plants, paper mills, and means of distribution, this would be simply a purely negative measure. It would simply mean that private capital will no longer be allowed to decide what publications should be established, whether they should be progressive or reactionary, wet or dry, puritanical or pornographic. Soviet America will have to find a new solution for the question of how the power of the press is to function in a socialist regime. It might be done on the basis of proportional representation for the votes in each Soviet election. If America Should Go Communist was written by Leon Trotsky in 1934. It's a testament to Leon Trotsky's immense creativity in thinking through the possibilities of a socialist future. The solutions it poses to the problems facing U.S. capitalist society today hold great relevance for socialists fighting for liberation in the heart of U.S. imperialism. of U.S. For culmination in honor of León Trotsky, we will interview Emilio Albamonte, director of the PTS and the Fraction Trotskista IV International and co-author of the book Estrategia Socialista and Arte Militar. We will explore about the historical meaning of Trotsky and his current so as the actuality of Trotskism in this situation crisis económica, política and social agudizada por la pandemia del coronavirus. Para comenzar, ¿cuál es el significado histórico del teórico y político revolucionario León Trotsky? Sí, para las nuevas generaciones, en el momento de su asesinato, Trotsky era una figura temida, no solo por el estalinismo, sino también por todos los gobiernos capitalistas. Winston Churchill lo había descrito incluso, estando en el exilio, aislado, como el ogro de la subversión internacional. En los 30, en los campos de concentración de la helada Siberia, se podía escuchar a cientos de fusilados morir al grito de ¡Viva Trotsky! ¿Qué significaba ese grito en boca de aquellos militantes bolcheviques veteranos que habían sido en muchos casos protagonistas del XVII y habían luchado en el ejército rojo? Era una protesta, con el último hálito de vida, contra la liquidación de la democracia de los soviets, los consejos obreros y campesinos por parte de la burocracia que hacía retroceder brutalmente las conquistas de la democracia obrera. Era una protesta contra la colectivización forzosa, y la masacre de millones de campesinos, contra la instauración del Gulag, en fin, contra la expropiación política del poder de la clase obrera y la constitución de un régimen totalitario. Esa valentía y lucidez era también de muchos de sus seguidores de Trotsky en Occidente. Recordemos, sin más, a Rudolf Kremen, que llevaba consigo los documentos de fundación de la Cuarta Internacional y apareció flotando en el Sena asesinado por la KGB, unos días antes de la conferencia de fundación en septiembre del 38. Recordemos a Martín Monat, joven militante que en la Francia ocupada por los nazis organizó células en el ejército alemán que fueron descubiertas y provocó el asesinato por parte de la Gestapo de todos los conjurados, dando un enorme ejemplo de fraternidad internacional de los trabajadores. Aunque fracasaron en sus objetivos, lograron dar un ejemplo de cómo podría haberse ahorrado millones de vidas humanas si los grandes partidos socialdemócratas y estalinistas, en vez de espujar el odio chauvinista entre naciones, hubieran desarrollado en gran escala la confraternización entre los trabajadores ahora en uniforme. Antes del estallido de la Segunda Guerra, los trabajadores habían protagonizado enormes revoluciones que fueron brutalmente traicionadas por socialdemócrata y estalinista, como las revoluciones chinas del 27 y 28, la grandiosa revolución y guerra civil española de la década de 30 o el ascenso obrero en Francia traicionado por el Frente Popular. Solo Trotsky y sus seguidores en Occidente, apresados, exiliados y asesinados por nazis, estalinistas y hasta por los capitalistas democráticos, se opusieron a la política suicida que relataron compañeros de Alemania y que culminó con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el grito Viva Trotsky de los ciento que enfrentaban el pelotón de funticilamiento sintesizaba esas grandes luchas y esas grandes derrotas de la clase obrera internacional. ¿Cómo podrías definir la situación actual? Muchas cosas cambiaron, otras no. El fascismo fue derrotado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. La burocracia estalinista sobrevivió unas décadas luego del triunfo de la Unión Soviética frente a los nazis. Durante un periodo parecía que realizaba su sueño de industrialización y de socialismo en un solo país. Pero luego, como no podía ser de otra manera, se estancó la economía por las presiones del imperialismo mundial y se derrotaron los intentos de revoluciones políticas en Polonia, Hungría, Checoslovaquia, haciéndose al final realidad uno de los pronósticos Trotsky en su gran libro La Revolución Traicionada, de que la burocracia dirigente se transformaría en la restauradora del capitalismo. Hubo muchos cambios, pero ¿cómo llegamos a la situación actual? En primer lugar, tengo que decirte que el movimiento trotskista quedó descabezado. Toyo lo definió como un barquito pequeño con una vela enorme. Esa vela desapareció bajo la piqueta stalinista. En la situación objetiva se cambió todo para que nada cambie, como solía decir el novelista italiano Lampedusa en El Gatopardo. El stalinismo hizo un pacto con los acuerdos de Schalti y Postgan con los vencedores capitalistas de la guerra, Norteamérica e Inglaterra, donde se dividieron las zonas de influencia para, sin dejar de competir en estrellos, desviar o derrotar la Revolución Internacional. No pudieron frenar, sin embargo, grandes revoluciones como la China, aunque lograron que grandes procesos de independencia en el mundo semicolonial no llegaran al socialismo. El capitalismo, que ganó unas décadas de respiro recanzando la producción para cubrir lo destruido en la guerra, el famoso Pran Marshall, no solo siguió sometiendo a una crisis recurrente como la del petróleo de los 70, sino que, asustado por las enormes luchas obreras desde fines de los 60 hasta mitad de los 70, largó la gran contraofensiva neoliberal, lograron infligirle una gran derrota a los trabajadores, no solo en Occidente, sino conquistando para el capital a los que llamábamos estados obreros, fundamentalmente Rusia y China. a pesar de estos avances no pudo evitar la gran crisis del 2008 que abrió un ciclo de crisis histórica el cual ahora se profundiza con la pandemia. Parece que estamos viviendo no solo una crisis coyuntural del capitalismo, sino una histórica, más parece a los 30 que la serie de crisis que venimos presenciando desde los años 70. ¿Por qué decís que se parece a una crisis histórica como la de los años 30? Mira, en primer lugar porque es parte del ciclo abierto en 2008. A pesar de las recuperaciones parciales, el capitalismo nunca logró restaurar la situación de crecimiento previa a este año. En estos primeros meses de la pandemia se ha planteado la amenaza de quiebras masivas de empresas con su secuencia de millones de nuevos desempleados, baja de salarios y pobreza generalizada. Mientras tanto, los estados nacionales ponen en marcha rescates multimillonarios que agravan sus enormes deudas sin encontrar ninguna solución estructural para las economías de sus países. La llamada globalización que marcó la historia de las últimas décadas, ahora en crisis, abrió paso a la America First de Trump, a las peleas por la tecnología como el 5G, a la reanudación de la carrera armamentística, a las guerras comerciales con China y a las tendencias nacionalistas que se dan en los diversos países. Y junto con esto no hay que olvidar a una renovada lucha de clases. Se están produciendo muchos análisis sobre las consecuencias económicas y sociales de la crisis, pero se habla mucho menos de la lucha de clases como factor decisivo. Sí, como vimos durante el 2018 con los chalecos amarillos en Francia o con las grandes huelgas obreras dirigidas por los ferroviarios y los colectiveros contra la reforma de las jubilaciones, también el mundo estuvo sucudido por una oleada de revuelta por motivos económicos, democráticos, políticos, que atravesaron desde Hong Kong al extremo oriente, pasando por el Medio Oriente con el Líbano, Irán e Irak o el Norte de África con Argelia y Sudán y llegó hasta nuestro subcontinente Latinoamérica con la grandiosa revuelta de la juventud y los trabajadores chilenos. Sin olvidar las jornadas revolucionarias de Ecuador, las grandes luchas de los trabajadores colombianos, la resistencia al GOMP en Bolivia, todo esto para tratar de resumir los acontecimientos de los últimos años. Pero debemos recordar que luego de la crisis del 2008 hubo una revolución luego de derrotar en Egipto y todo un proceso que se llamó la Primavera Árabe. y grandes acciones de masas en países decisivos como Turquía, España y Brasil. Se habla poco de la lucha de clase, pero ha estado muy presente desde el inicio de la crisis en el 2008. Hoy, casi al inicio de esta nueva etapa de la crisis agudizada por el coronavirus, vemos la movilización más grande de la historia de los afrodescendientes y explotados en el racista corazón del imperialismo yanqui. ¿Cómo definirías entonces la situación actual de conjunto? Y mirá, si te la tengo que definir en pocas palabras, a mí me parece que entramos en una etapa donde se actualizan las características de la época imperialista que Lenín, Trotsky y la Tercera Internacional llamaron de crisis guerras y revoluciones. ¿Queda claro cuáles son para vos las condiciones objetivas para que avancen los marxistas revolucionarios? ¿Pero cuáles serían las condiciones objetivas para que esta época termine con revoluciones socialistas triunfantes? Voy a tratar de contestarte sintéticamente, pero es una pregunta que da para una respuesta muy larga. Tengo que empezar a decir que como balance del siglo XX, a pesar del carácter bombero del stalinismo y la socialdemocracia, hubieron grandes procesos revolucionarios. Muchos de ellos fueron derrotados o desviados de su objetivo socialista por todo tipo de direcciones. General Lejano, en 1906, refiriéndose a la socialdemocracia alemana, que en ese momento contaba con millones de votos y afiliados y dirigía gran parte de los sindicatos, Trotsky previó que, por el carácter centrista en su dirección, se podría transformar en situaciones agudas en un factor enormemente conservador. Esto fue predicho una década antes de que la socialdemocracia votara en el parlamento los créditos que permitieron la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Así lo hicieron todos los poderosos partidos europeos de la Segunda Internacional. Salieron en defensa de sus patrias burguesas y traicionaron sus juramentos de enfrentar la guerra con huelgas generales coordinadas. Este tipo de traiciones lo repitieron y agrandaron luego los stalinistas de todo pelaje. Esto se transformó en un curso de acción común que incluyó incluso agarras entre países que habían derrotado el capitalismo. El carácter revolucionario del trotskismo en vida de Trotsky no está en duda. Él y su corriente se opusieron y plantearon alternativas revolucionarias frente a todo este ciclo de grandes revoluciones y traiciones. Luego de la muerte de Trotsky y de la Segunda Guerra Mundial, el propio movimiento trotskista, ahora descabezado, se transformó en consejero de esos grandes partidos reformistas o en el otro extremo se refugió en posiciones propagandistas sectarias. No pudieron ser la alternativa entonces a este curso que terminó la pérdida a manos del capitalismo y del imperialismo de muchas de las grandes conquistas de la clase trabajadora. Entonces vos planteás que la situación subjetiva es muy mala para la gran crisis que enfrentamos. Sí y no. Hay que verlo dialécticamente. La existencia de la URSS y las revoluciones triunfantes daban gran autoridad a direcciones como la maoísta o la cubana de nuestro propio continente para plantear políticas de conciliación de clase que incidían cualitativamente para que toda nueva revolución sea desviada o traicionada. Muchas veces combinadas con políticas ultraizquierdistas como la estrategia de guerra de guerrilla que impusieron los cubanos en los años 70 en nuestro continente. La historia del siglo XX tiene algunas revoluciones triunfantes bajo direcciones talinistas o pequeñas burguesas que en vez de luchar por la extensión de sus conquistas tenían como objetivo realizar el socialismo en un solo país. Lo que después de algunos éxitos en las primeras décadas retrocedían se estancaban y finalmente transformaban a las burocracias dirigentes en restauracionistas del capital provocando un gran retroceso en la clase trabajadora no solo en esos países sino a nivel internacional. La parte positiva de esta tragedia histórica es que hoy no hay frente a la crisis que enfrentamos enormes aparatos con millones de militantes y prestigio para frenar, desviar y finalmente derrotar los procesos revolucionarios que se abran. Para darte un pequeño ejemplo nuestros jóvenes compañeros y compañeras de Chile que forman el PTR lograron hacer una coordinadora en Antofagasta al norte del país en la zona minera y consiguieron para la huelga general un frente único con la CUT dirigida por el Partido Comunista que convocó a un acto común de toda la región en el medio del proceso de huelga y revuelta que reunió más de 20.000 trabajadores. Esto era imposible por supuesto en la década del 70 donde el PC tenía decenas de miles de militantes formaba parte del gobierno y terminó apoyando la monstruosidad de poner a Pinochet en el gabinete de Allende lo que le permitió a los golpistas controlar todas las posiciones un mes antes de asestar el golpe. Si desde un punto de vista este ciclo de derrotas y resistencias ha debilitado la moral incluso la estructura del proletariado desde el punto de vista de los obstáculos a enfrentar estamos mucho mejor. Estos aparatos entregaron conquistas y revoluciones a costa de devaluarse y perder la mayor parte de la hegemonía que ejercían sobre las clases laboriosas. Para concluir la respuesta a tu pregunta la profundidad de la crisis que se clarificará en el próximo periodo y la debilidad de todo tipo de dirección reformista o burocrática es un hándicap para que nosotros los trotskistas si desarrollamos y fogueamos la acumulación de cuadros y dirigentes que hemos logrado en muchos países podamos jugar un rol decisivo en el ascenso de los trabajadores que se vislumbra. Quizá muy superior al jugado por los trotskistas en crisis y ascensos anteriores. ¿Y dónde se expresa hoy el movimiento de masas? Los socialdemócratas reformistas se transformaron en abiertamente neoliberales. Incluso grandes partidos estadounidistas de masa como el italiano se hicieron también directamente neoliberales. los partidos comunistas como el francés el uruguayo o el chileno son incomparablemente más débiles ahora que en su momento. Las nuevas formaciones reformistas o neoreformistas como las llamamos nosotros como Siris y Podemos son fenómenos esencialmente electorales sin militancia por lo tanto son también expresión de esa debilidad. Para contestar tu pregunta hasta el final ¿importantes sectores de masa con diferencias grandes entre países? se siguen expresando los sindicatos que aunque son impotentes y sin prestigio constituyen el lugar central donde muchas veces expresan la lucha de los y las trabajadoras. Es por eso que hay que trabajar en ello. Sus cúpulas buroquiatizadas oscilan entre exigencias de reformas que por lo general son impotentes cuando no se transforma directamente en agente de la contrarrevolución como hicieron en Argentina en la década de los 70 formando parte de la 3A que asesinaron a 1.500 de los mejores activistas obreros antes del 24 de marzo del 76. En el programa de transición Trotsky afirma que los sindicatos no agrupan en el mejor de los casos más que el 25% de la clase trabajadora pero que muchas veces en ellos y sus organizaciones de base cuerpos delegados comisiones internas se encuentran los sectores más conscientes y organizados. Es por eso que sostiene que el que le da la espalda a los sindicatos le da la espalda a las masas. Hay que ganar peso militante entre los mismos para arrancar a las cúpulas burocratizadas de sus sillones lograr llamados a la lucha para que en la propia acción por mínima que sea la clase trabajadora termine de hacer la experiencia con esta casta podrida y nos permita conquistar los sindicatos para una lucha de clases consecuentes. Por supuesto que la lucha dentro de esa minoría de la clase obrera no es suficiente para dirigir a las grandes masas que entran en combate en un proceso revolucionario. Hay que levantar un programa que establezca la hegemonía de los trabajadores sobre la inmensa masa de precarios informales que la crisis hace aumentar día a día. La lucha por recuperar nuestras organizaciones es inseparable de unir las filas obreras. Hoy divide entre ocupados precarios y desocupados. teniendo también una política hacia el imponente movimiento de lucha de las mujeres al movimiento negro al de los inmigrantes y hacia las clases medias arruinadas para que no sean ganadas por la derecha. Todo esto nos debe alentar. Si la crisis se desarrolla y actuamos bien tendremos una oportunidad para que podamos forjar partidos con influencia de masas y refundar la Cuarta Internacional. Y en esto esperamos confluir con las tendencias de nuestro movimiento que busquen como modestamente hacemos nosotros levantar un programa y una estrategia consecuente. Sin ir más lejos el éxito de la red de la izquierda diario con millones de entradas en los momentos agudos de lucha de clases y que son editados diariamente en múltiples idiomas parece anticipar esta perspectiva. Para vos se abre una oportunidad para que los trotskistas puedan construir partidos revolucionarios en distintos países y reconstruir la Cuarta Internacional. Pero, ¿qué significa ser trotskista hoy ya avanzado el siglo XXI? Sí, qué difícil para decirlo en pocas palabras. Algunos compañeros nos dicen que la definición de trotskista remite solamente a un problema ideológico dando a entender que no es clave desde el punto de vista de desarrollar una práctica revolucionaria hoy. No se trata de un problema simplemente de nombres. Cuando hablamos del trotskismo no nos referimos a una ideología más como puede ser profesar tal o cual religión como ser católico, protestante o budista sino una teoría con bases científicas que fundamenta un programa y una estrategia para que las y los explotados puedan vencer en su lucha contra los explotadores. Todo esto está condensado en la teoría programa de la revolución permanente y el programa de la transición que nos dan un cierto GPS para recorrer el camino que nos lleve al triunfo de la clase trabajadora y los oprimidos tanto a nivel nacional como internacional. Para las nuevas generaciones ¿cuál es la teoría del trotskismo? Los camaradas que me precedieron explicaron distintos aspectos de la teoría de la revolución permanente. Ya en el siglo XXI es claro que no es más que una ilusión pensar que los países atrasados o llamados subdesarrollados van a desarrollarse y liberar a cientos de millones que viven en la miseria en todo el mundo de las manos de las burguesías locales atadas por uno y mil lazos al capital financiero internacional. En Latinoamérica hasta hace pocos años hemos vivido un ciclo de ascenso de los que apostaron a desarrollar las famosas burguesías nacionales como Lula los Quiernes o Chávez solo ver el desastre en que quedó Venezuela luego de dos décadas de chavismo no se evita tener que hablar mucho más echarle solo la culpa a los bloqueos e intentos de golpes imperialistas no es más que una excusa para los seguidores de esos gobiernos solo países como Rusia y China que han protagonizado enormes revoluciones donde se expropió la burguesía aunque hayan degenerado o hayan nacido deformadas han logrado salir de la tránsula dependencia aunque el dominio de la burocracia estalinista y maoísta respectivamente terminaron encerrando estas revoluciones en las fronteras nacionales y llevando a la restauración del capitalismo una vez más la teoría de la revolución permanente mostró su superioridad contra las pseudo teorías del socialismo en un solo país ¿Esta teoría es solo para los países atrasados? No en los países adelantados las tareas son directamente socialistas es decir no hay que liberarse de las castas terratenientes ni del imperialismo que aplica mecanismo de opresión misaqueo los trabajadores ahí pueden llegar más tarde a la toma del poder porque enfrentarán una burguesía mucho más fuerte pero al ser países avanzados con una alta productividad del trabajo si toman el poder además de liberar de paso a los países atrasados podrán avanzar con mucha más rapidez en la lucha por la reducción de las horas de trabajo es decir por los objetivos comunistas en nuestro programa el hecho de que los trabajadores alemanes dirigidos por la socialdemocracia y el estalinismo no hayan triunfado ni en el 21 ni en el 23 ni en el 29 no solo permitió el ascenso de Hitler sino que dejó sola a Rusia en el medio de su atraso lo que explica la mayor parte del ascenso a la burocracia estalinista como explicó el compañero de Alemania imaginemos si el alto nivel científico y técnico de los trabajadores alemanes se hubiera ligado a la disposición de combate de los trabajadores y campesinos rusos nos hubiéramos evitado el estalinismo el fascismo y la propia segunda guerra mundial ese era el programa y la estrategia de Leontrovsky para liberar el proletariado del sistema de esclavitud moderna de la esclavitud asalariada tanto en países atrasados como adelantados voy a referirme por unos momentos no solo a la letra fría del programa sino al método para que pueda hacerse carne en las grandes masas los millones que se movilizan cuando estalla un proceso revolucionario no avanzan en su conciencia mediante la mera propaganda solo una minoría de trabajadores avanzados que forman la vanguardia y más específicamente la militancia de los partidos revolucionarios puede llegar por este medio a una conciencia revolucionaria Trotsky redacta el programa de transición del 38 partiendo de esta premisa continuando la tradición de los primeros años de la tercera internacional busca establecer un puente entre las reivindicaciones y necesidades actuales de las y los trabajadores y aquellas consignas que conduzcan a la toma del poder para darte un ejemplo simple la crisis si se profundiza va a traer el cierre de fábricas y empresas entonces ¿qué pueden hacer los trabajadores a empresas en un escenario donde cada vez hay más desocupados? tomarlas y ponerlas a producir bajo control de los propios trabajadores existiendo la estatización sin pago dice el programa de transición en mi país hay una gran experiencia en este sentido donde los trotskistas estuvimos a la vanguardia de este tipo de iniciativa si la situación que estamos describiendo dura varios años y tiene la potencialidad de convertirse en revolucionaria que nosotros prevemos hoy esto va a estar planteado no en uno o dos fábricas sino en ramas enteras de la producción y los servicios lo que implicaría un nivel de planificación general buscando hacer una escuela de planificación socialista pero entonces viene la pregunta ¿con qué recursos financieros van a funcionar esas empresas en medio de la crisis? ¿o van a funcionar sin recursos en base a salarios que no cubren lo básico para la subsistencia similar a los desocupados? solamente si se expropian los bancos privados y se unifican todos los ahorros nacionales en un banco único los trabajadores pueden impedir que estos recursos financieros vayan a la especulación y la fuga de capitales y así obtener el dinero para que aquellas empresas e industrias puedan funcionar preservando por supuesto los ahorros del pequeño barrista al que siempre estafan los banqueros algo similar pasa con los insumos ¿cómo van a conseguir los insumos necesarios para estas industrias? las divisas es decir los dólares que son necesarios para comprar lo que haya que importar del extranjero ¿cómo sortear el chantaje y los negociados de las corporaciones capitalistas que controlan el comercio internacional de los países? por ejemplo en Argentina este comercio lo controlan un puñado de transnacionales serialeras y terratenientes las y los trabajadores tienen que imponer el monopolio estatal del comercio exterior para ponerlo en función de los intereses de las mayorías esto que dije es un mero ejemplo que indica que cuando la crisis es profunda y los trabajadores entran en una etapa revolucionaria su conciencia va cambiando y avanzando a medida que hacen experiencias con los problemas que se enfrentan no se trata solo de hacer propaganda aunque hay que hacer mucha lucha teórica e ideológica sino plantear las consignas adecuadas en cada momento para que los trabajadores puedan resolver progresivamente las enormes dificultades que enfrentarán todo eso es cierto siempre que se tome en cuenta que no solo tenemos enemigos externos como son los capitalistas y sus estados sino también internos como son las direcciones burocratizadas de los sindicatos o de los movimientos sociales que intentarán mediante el engaño y o la represión en última instancia reforzar los prejuicios reformistas de los propios trabajadores diciéndoles que nada es posible salvo ser mendigos de la asistencia estatal o patronal ¿Dónde entra en el programa? ¿Cómo se deben organizar los trabajadores? Mirá el programa Transición plantea que alrededor de la lucha por sus demandas la clase obrera puede y debe desarrollar su autoorganización para arrancar los sindicatos de la mano de burocracia que los subordina el Estado y los convierte en agente de los planes de hambre de los propios capitalistas y que de esa forma tiene que avanzar en constituir organizaciones verdaderamente democráticas que sean capaces de aglutinar a todos los sectores en lucha garantizando además la autodefensa contra la represión y las bandas paraestatales los trabajadores rusos y luego lo repitieron los trabajadores de numerosas revoluciones que eran organizaciones muy superiores de los sindicatos su nombre original fue soviet que significa nada más que consejo y unía a los trabajadores de la ciudad por encima de los gremios con delegados revocables y matatados por su compañero de trabajo para debatir y centralizar la respuesta frente a todo problema creado en esa situación de la lucha de clases te doy un pequeño ejemplo es imposible hablar hoy de la hegemonía de los trabajadores que son los que controlan las palanques de la economía sobre otros sectores oprimidos sin órganos de democracia directa que hagan confluir la lucha de los y las trabajadoras con los poderosos movimientos que se han expresado en las últimas décadas como por ejemplo el imponente movimiento de mujeres y disidencias sexuales o los movimientos de raza y el de la lucha contra las catástrofes ambientales solo ese tipo de organización que es muy superior a los dos sindicatos puede unificar y centralizar todos los reclamos ¿cuál es el objetivo último del programa? empezaré por el penúltimo el objetivo es que alrededor de esta experiencia la clase trabajadora y los sectores oprimidos lleguen a la conclusión de la necesidad de conquistar su propio poder una república de trabajadores a lo que Mark llamó dictadura del proletariado así como la democracia bajo los regímenes democráticos o autoritarios mantiene siempre la dictadura del capital imponiendo constantemente sus propios intereses el proletariado debe imponer los intereses de las grandes mayorías obreras y populares una república de trabajadores que funciona en base a la democracia de los que trabajan a través de consejos de delegados electos por unidad de producción empresa fábrica escuela etc para que gobiernan los trabajadores en el sentido más amplio del término no limitándose a votar cada dos o cuatro años sino definiendo cotidianamente el rumbo político de la sociedad así como la planificación racional de los recursos de la economía es decir que los consejos obreros pasan de ser órganos de centralización de la lucha a ser la base de un nuevo estado de las y los trabajadores ¿cómo se puede sacar el poder a los capitalistas y a sus fuerzas armadas y de seguridad? te puedo responder en términos generales recuerdo un reciente artículo de la revista New Left Review donde el sociólogo socialdemócrata de izquierda Wolfgang Strick analiza el pensamiento militar de Engels y lleva el debate hasta la actualidad para decir que los avances tecnológicos el desarrollo de los drones para asesinato selectivo por ejemplo o el desarrollo de sofisticado sistema de espionaje informático hacen que haya que descartar hoy toda perspectiva revolucionaria se trata de una discusión de primera importancia ya que hace la posibilidad o no de la revolución el error fundamental de la tesis de Strick es reducir la fuerza a su aspecto técnico material Trotsky partía de la tesis del general plusiano Clausewitz en cuanto a que no se trata solo de fuerza física sino también su relación con lo que llamaba fuerza moral en el caso de una revolución obrera el número de trabajadores y sus aliados que son infinitamente mayores a lo de cualquier ejército profesional o de recluta y su disposición de llevar la lucha hasta el final a esto se agrega por supuesto la calidad de la conducción que no puede improvisarse en la lucha misma veamos ejemplos Trotsky hace un siglo analizaba el caso del ferrocarril que en ese entonces era un enorme avance porque permitía a los ejércitos transportar tropas a las ciudades en cuestión de horas él replicaba que no había que olvidar que una verdadera insurrección de masas supone primero la huelga que paraliza los propios ferrocarriles hoy podríamos decir algo similar con los sofisticados sistemas policiales de información de lo que habla Strik ¿qué pasa si los trabajadores de las telecomunicaciones bajan la palanca o los de electricidad cortan el suministro de determinados lugares como suelen hacer los trabajadores en Francia la burguesía podrá tener mejores armas y más medios para reprimir pero quien mueve la sociedad son los trabajadores y una verdadera insurrección de masas supone la huelga general que es la base de toda insurrección Jahana Arendt insospechada de trojismo sostenía que la guerra civil española había demostrado que los obreros dirigidos por los anarquistas armados con pistolas y navajas por su enorme número y la división de las clases dominantes habían conseguido triunfar en las ciudades donde predominaron derrotando al muy profesional ejército de Franco alzado contra la república concluía que en situaciones revolucionarias no se puede solo contar la cantidad y capacidad técnica de las fuerzas del orden sino que hay que ver la disposición al combate de los oprimidos y la voluntad de disparar de los represores la milicia obrera tiene como objetivo central hacer dudar y paralizar esa voluntad represiva sencillamente porque el objetivo último es el comunismo un concepto que ha sido bastardeado durante gran parte del siglo pasado por el estalinismo y los llamados socialismos reales se trata de recuperar la lucha por una sociedad sin clases sociales sin estado sin explotación y sin opresión eso es el comunismo nunca puede ser una cuestión nacional sino el producto de la unión y coordinación de todas las fuerzas productivas de la humanidad a nivel internacional y en última instancia mundial esto potenciará infinitamente la capacidad productiva de nuestra especie para que los seres humanos se liberen del trabajo obligatorio embrutecedor recordemos que la palabra trabajo viene de un instrumento de tortura que aplicaban los romanos a los esclavos llamado trepalium buena parte de la filosofía del siglo XX se ha dedicado a insistir unilateralmente sobre los males de la tecnología estas visiones negativas van desde las visiones de extrema derecha como la del afiliado y simpatizante del narcismo Martin Heidegger pasando por los postmodernos hasta visiones de izquierda socialdemócrata como Adorno y Jorge Heimer sin ir más lejos hoy podemos ver montones de series que relatan distopías donde la tecnología domina los seres humanos al estilo de Black Mirror máquinas que esclavizan a masas amorfas inermes de gente que no puede resistir su dominio no están haciendo predicciones están exacerbando algunos rasgos de la dictadura de las grandes transnacionales y sus estados en el capitalismo actual solo los marxistas revolucionarios nos imaginamos la potencialidad que pueden tener los avances de la ciencia y la tecnología para reducir a un mínimo insignificante el tiempo que le dedica cada individuo al trabajo como imposición en una sociedad no capitalista no podemos olvidar que las decisiones estratégicas sobre el diseño la utilización y el desarrollo de la tecnología la toman persona no las propias máquinas no somos esclavos de robots sino que vivimos bajo el dominio de las multinacionales y su estado la escravitud moderna es la del trabajo asalariado todo inclusive la ciencia y la tecnología se subordinan a ese mando el desarrollo de la ciencia y la tecnología permite reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de mercancías que necesitamos para vivir pero como decía Marx bajo el capitalismo esto no se transforma en mayor tiempo libre para las grandes mayorías sino en masas de desocupados subocupados y precarios que viven en la miseria en un pueblo de la sociedad y en el otro toda otra parte de la clase trabajadora que se ve obligada a dejar la vida en el trabajo con jornadas de 13 o 14 horas todo para el beneficio de los capitalistas y sus grandes multinacionales y lograr que 25 millonarios tengan la misma riqueza que la mitad de la humanidad al mismo tiempo que destruyen el planeta y la naturaleza la conquista del poder por la clase trabajadora permitiría terminar con esta irrazualidad absoluta y repartir las horas de trabajo distribuyéndola en forma igualitaria garantizar al mismo tiempo un salario acorde a las necesidades sociales la perspectiva de la revolución socialista justamente es la que puede abrir en el siglo XXI el camino para poner los enormes avances de la ciencia y la técnica al servicio de la liberación de la escabituada salariada incluyendo el trabajo doméstico desplegando así todas las capacidades humanas en una relación equilibrada y no predatoria con la naturaleza por eso cuando hablamos de la lucha por un estado de los trabajadores nos referimos a un estado transicional hacia una sociedad sin clases donde el estado desaparezca en su función represiva como señalaba Trotsky el propósito del comunismo es desarrollar la técnica para que la materia dé al ser humano todo lo que necesita y mucho más pero este objetivo responde a otro film más elevado que es el liberal para siempre las facultades creadoras del ser humano de todas las trabas limitaciones o dependencias humillantes y que las acciones personales la ciencia el arte ya no tengan que sufrir ninguna sombra de desobligación despótica para cerrar la entrevista ¿querés agregar una conclusión? sí repasamos rápidamente distintos problemas a los que nos enfrentamos en este día de conmemoración del trágico asesinato de Trotsky considero que el mejor homenaje que podemos hacerle es desentrañar las oportunidades que nos abre a nosotros los revolucionarios la crisis capitalista por esto este video y esta entrevista solo pueden culminar diciendo viva la vida y el legado de Trotsky dedicado a liberar a los explotados y oprimidos de toda la tierra viva la lucha por la reconstrucción de la Cuarta Internacional de la Cuarta Internacional y el legado de la Cuarta Internacional 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 Gracias.